Yo hace tiempo asumí Yo también asumí Y yo asumí Asumí hace muchos años la lucha por la verdad, la república y la defensa de los que no tienen voz Asumí la tarea de luchar por la justicia, por los derechos humanos, por la seguridad de los ciudadanos Asumí el compromiso de trabajar por una economía más justa y sin excluidos Para acortar la distancia entre ricos y pobres Acuerdo Cívico y Social El Cambio Seguro